Hola, 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 hola guerreros y guerreras, bienvenidos a un nuevo video, en el video del día de hoy hablaremos de muchísimas cosas, pero antes de comenzar quiero que por favor se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para que cuando yo suba un nuevo video, youtube les notifique y así ustedes puedan ver mi video en tiempo real. Pero antes de comenzar quiero contarles una situación sobre Hellboy, esta película de antaño se va a ir por la calificación R, que es lo que quiere decir que se va a ir por el lado de la película hacia las personas de mayor edad, calificación R. Pero antes de comenzar quiero que por favor se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para que cuando yo suba un nuevo video, youtube les notifique y así ustedes puedan ver mi video en tiempo real. Pero bueno guerreros y guerreras, después de la pausa ustedes van a ver contenido de calidad. Gracias por ver el video. Millamoto responde el por qué no sale un juego de Mario junto a la película. Debido a la inauguración del parque de Super Nintendo World, en el parque temático Universal Studios Hollywood, Chingaru Millamoto tuvo varias entrevistas, donde en una de ellas respondió una duda que teníamos todos, El por qué no sale un juego de Mario junto a la película, a lo cual Millamoto contestó con toda seguridad, siempre trabajamos con Mario, cuando llegue el momento saldremos a darles información, Así que por el momento no tendremos un nuevo juego de Mario. Sinceramente que en mi opinión personal, señoras y señores, yo le doy la razón a Miyamoto, ¿por qué? Porque todo tiene que hacerse de poco en poco, o sea, si haces una cuestión y después haces algo que está vinculado a esa situación, Esa situación podría salir mal, sinceramente que sí. En mi opinión personal, sí, eso es lo que yo pienso. Y qué interesante, ¿no? Que haya un parque temático de Super Nintendo dentro de los parques temáticos Universal Studios en Hollywood. Es algo interesante, sinceramente que sería algo muy bonito que una empresa de esta categoría tenga la capacidad de abrir un parque temático dentro de otro parque temático. Pero bueno, chicos y señores, continuemos con la información. 5 La nueva película de Hellboy promete ser solo para adultos. Uno de los personajes más queridos por el público de antaño es Hellboy, quien con su humor irónico logró mantenerse en nuestra memoria por años. Pero dentro de nada tendremos una nueva adaptación del personaje y este promete ser fiel a los cómics, además de tener una calificación R, o sea, una calificación solo para adultos. Lo que significa que será solo para adultos, esto siendo confirmado por los creativos, diciendo que esta calificación se le permitirá hacer más con el personaje. Señoras y señores, Hellboy, un personaje de antaño que va a tener su versión para adultos. Esto entra en la calificación R, que película estaba en la calificación R, Dios mío, que película, a ver, que película, ya ni me acuerdo que película es. Pero si hemos grabado un video sobre esa película que también tiene la calificación R, no recuerdo. Pero bueno, Hellboy. Sinceramente que yo no he visto a Hellboy, pero sí sé que hay un personaje dentro de esta película que está interpretado por el actor de doblaje Gerardo Reyero. Gerardo Reyero siempre habla de este personaje en sus conferencias y es algo muy interesante. Pero bueno, guerreros y guerreras, continuemos con más información. Porque sí, la información está que quema. Según los críticos, esta es la peor película de la franquicia. La nueva película de Marvel, Atman, Un-Dead-Wat-Quintion Mania, es el inicio de esta fase número 5. Pero para muchos no logró cumplir con sus expectativas, puesto que la gran parte de la crítica, como los fans, la consideran mala. Aunque eso no le impidió ser una de las películas más recaudadoras en taquilla. La crítica sigue con sus duros golpes a la película, puesto que su nivel de aprobación apenas llega al 47%. Ocurre lo mismo que ocurrió con Velma, señoras y señores. Velma también está haciendo o fue una de las películas más criticadas de la industria. Pero fue la que más recaudó. Ahora pasa con Quintun Mania. Y señoras y señores, hay mucha gente que no entiende el trasfondo de esto. ¿Por qué? Porque a veces funciona y a veces no funciona. Por ejemplo, Toy Story, las cuatro primeras películas de Toy Story son todo un éxito en taquilla. Son todo un éxito en críticas y todo lo que corresponde a ello. Ahora, Guerreros Guerreras. Toy Story 5, para mi opinión personal y para mucha gente, está muy mal. Está mal. Ya es que Toy Story terminó en la cuarta y punto. Y Marvel ha hecho con Atman lo mismo. O sea, han sacado esta película y la gente la está criticando con palo. Pero está recaudando dinero. Está en lo más alto de la recaudación de dinero y eso es lo que le importa a Marvel. Entiéndanlo. La película de Mario Bros. revela su duración. Una hora treinta y dos minutos. Una hora treinta y dos minutos, Guerreros y Guerreras. Pero esto no es el trasfondo. Ya, si ustedes quieren ver esta información en el video pasado, está esta información. Pero bueno, señoras y señores. Todo esto, lo que está pasando ahora con la película de Atman. Con la duración de Mario Bros. la película y muchísimas otras situaciones. Como también las críticas negativas hacia Belma. También, si quieren ver este video, aquí abajo les dejaré el enlace. Pero bueno, señores y señores, por favor. Todo eso es un negocio. Y si el negocio o el proyecto requiere de recortar tiempo o de alargar tiempo o también si hacen algo mal y eso hace que tengan más críticas de lo normal a película. Señoras y señores, es un negocio. Todo esto es un negocio. Sinceramente que sí. Por favor, no se lo tomen a pecho. ¿Por qué? Porque aunque ustedes sean fanáticos de la serie, películas, musicales. Sea lo que sea, que tengan que ver con la industria del cine, ustedes tienen que entender que esto es un negocio. En mi opinión personal, les estoy diciendo con toda la sinceridad del mundo, que sí, guerreros y guerreras. Ustedes no pueden tomárselo a lo personal. Sinceramente que sí. Ustedes alguna vez, desde que hemos empezado el proyecto, ustedes nunca me han visto decir. No, no me gusta la película 666 de Titanic porque es película de terror y a mí no me gustan las películas de terror. Ustedes nunca me han escuchado hablar mal sobre la película de Winnie Pooh. ¿Por qué? Porque esa no es mi función. O sea, aunque me han gustado o me gustan las primeras películas o historias de los personajes que les estoy hablando. No, guerreros y guerreras. Por favor, no se lo tomen a pecho y ya me pasé. Ya estamos grabando 3 minutos. Pero bueno, guerreros y guerreras, continuemos con la información. Y si, guerreros, este video fue editado con la aplicación de edición de video CapCut. Una aplicación increíblemente muy buena y verdaderamente, guerreros, que la recomiendo. Pero bueno, guerreros y guerreras, por favor, suscríbanse al canal, activen la campanita, notificaciones para que cuando yo suba un nuevo video, YouTube les notifique y así ustedes puedan ver mi video en tiempo real. Pero bueno, guerreros y guerreras, espero que este video les haya gustado. Espero que este video sea de su agrado. Sinceramente que eso es lo que a mí me llena. Pero bueno, guerreros y guerreras, también me cuesta mucho grabar videos. Sinceramente que sí. Me cuesta demasiado grabarlos. Pero por favor, suscríbanse al canal, activen la campanita, notificaciones. Para que cuando yo suba un nuevo video, YouTube les notifique y así ustedes puedan ver mi video en tiempo real. Pero bueno, guerreros y guerreras, nos vemos en un próximo video. Sinceramente que sí. Y de verdad chicos, que muchísimas gracias por tanto apoyo. Pero bueno, yo soy Roberto Yonatan y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.